Música Las opiniones expresadas en este programa no representan necesariamente la opinión o punto de vista de Telemundo o la compañía productora. Este programa ha sido pagado por el anunciante. Música Bienvenidos. Objetivo Atlanta comienza ya. Música ¿Qué tal? Les saluda Jorge Buso desde Pollo Campero que ha abierto sus puertas aquí en Roswell, al norte de la ciudad de Atlanta, en un lugar de gran afluencia de comunidad hispana, sobre todo de origen centroamericano. Pollo Campero, una franquicia que ha tenido gran éxito en Centro, en Norteamérica, bueno pues llega aquí a esta ciudad, al área metropolitana de Atlanta y abre sus puertas para toda la gente de todas las culturas y disfrute las delicias de la cocina centroamericana. Así es que vamos a conocer un poco más de lo que es Pollo Campero, que bueno, que como le decimos, abre sus puertas aquí en Roswell, al norte de la ciudad de Atlanta. Música Bien, bueno, nos encontramos precisamente con los desarrolladores de esta idea de traer Pollo Campero aquí al área norte de Atlanta, concretamente en la apertura de este restaurante en el área de Roswell. Saludamos con muchísimo gusto a Richard Somers, que bueno, quien está desarrollando esta idea. Gracias por la invitación. Estamos muy felices de estar aquí para estar con nosotros hoy, estamos emocionados de verte en nuestra abertura de hoy. Muchas gracias. Mabel, bueno, que también está con nosotros y que pues nos ha orientado mucho acerca de lo que es precisamente esta franquicia que bueno, está operando aquí en el área de Roswell. Gracias. Una visión que Dios puso en el corazón nuestro, un anhelo, un deseo de compartir este producto con nuestra gente y ahora estamos aquí disfrutando, viendo algo que nosotros estuvimos soñando y trabajando por muchos años. Trabajando por muchos años, Yolanda, nos gustaría que nos comentaras acerca de lo que ha consistido este trabajo, que bueno, que me imagino que son muchos pasos desde que se concibe la idea de vamos a traerlo hasta que ya está operando el restaurante, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso? Sí, creo que ha sido un proceso largo porque desde que Richard Sommer llegó a Honduras en el 2002, probó este pollo campero, le gustó muchísimo. Y entonces él dijo que él tenía que traer este pollo aquí a Estados Unidos específicamente, a Atlanta. Entonces es un sueño realizado. Muy bien, pues, muy interesante. Y obviamente me imagino que hay planes, hay planes ambiciosos. Tell me, Richard, about the plans for Pollo Campero here in Atlanta. We have big plans for Pollo Campero here in Atlanta. We are hoping to develop 10 to 15 stores in the next 8 years in the city of Atlanta with our group. Wow, it's very, very interesting. We will be building two stores next year, God willing, hopefully in Cobb County, maybe in Kennesaw, we're looking at different locations, at least two stores per year, and maybe more, depending on how we do. But to have coverage in all metro Atlanta. That's right, we feel that we have enough market here in Atlanta for at least 15 or 20 stores over the next 10 years. Wow, wow, very interesting. Y bueno, Mabel, obviamente, pues, el caso del Pollo Campero que uno puede disfrutar aquí es el mismo que disfruta en Guatemala, en Honduras, en Centroamérica, la misma receta, el mismo sabor. Claro que sí, esta es una franquicia que mantiene unos controles de calidad sumamente estrictos. El sabor es el mismo, todos los ingredientes son los mismos, no hay ningún cambio. Yo invito a nuestra gente a que pruebe el mismo pollo que probaron en Guatemala acá. Porque todo es exactamente igual, estamos gozosos de poder compartir con toda la comunidad hispana y naturalmente invitando a todos los americanos a que prueben este delicioso producto, el pollo más jugoso, más crujiente y más suave que alguien pueda probar. Estamos contentos que tenemos la bendición de haberlo traído a Atlanta y ahorita en Roswell. Claro que sí, y bueno, pues también trabajando fuertemente Yolanda, que bueno, pues, gracias por recibirnos aquí en Pollo Campero, aquí en Roswell. Estamos muy felices, este es un sueño que hemos realizado y estamos muy contentos. Y bueno, pues, acerca de la idea de traer Pollo Campero a Roswell, about the idea to brought the Pollo Campero here to Atlanta. And you know, tell me about that. Yes, my wife and I were visiting Honduras where she is from and we tried a Pollo Campero chicken in Honduras. And I love the chicken and I told my wife, honey, we need to bring this to the USA. So this was the beginning of our idea, which was many years ago, about six years ago. So this was the beginning of a vision and a dream for my wife and I. Oh, great. Mabel, en este sentido, bueno, pues, ahora sí que la iniciativa, la iniciativa de alguna manera vino de ti muy interesante en cuanto a Pollo Campero, que es una tradición en Centroamérica, ¿no? Sí, es una tradición para nosotros, como dijo mi hermana, es un sueño hecho realidad. Bienvenido, bienvenido. Gracias. Bienvenido, bienvenido. Siempre uno está soñando con lo suyo. Claro que sí. Bueno, pues, finalmente se trae la realidad y por lo que veo, bueno, los planes son muy interesantes para ampliarlo a toda el área metropolitana de Atlanta, lo que implica, bueno, que, pues, muchos guatemaltecos, mexicanos como yo y otros. Y americanos. Por supuesto. Porque lo traemos aquí para que lo disfruten también los americanos, ¿verdad? Que aprendan algo de lo nuestro que es magnífico. Por supuesto, ¿no? La manera de aportar, de ir sumando a esta cultura, ¿no? Que finalmente es lo que da como resultado a los Estados Unidos. Así es, así es. Y a mí me da un gusto magnífico estar aquí con ustedes. Pues, muchísimas gracias. De veras, un honor, un privilegio tenerla el día de hoy con nosotros. Delicioso. El mejor de la tarde. Una enorme felicitación para Pollo Campero y para los inversionistas que nos traen algo de nuestra tierra, que nos permite recordar nuestras raíces y ojalá sea excelente, exitoso como siempre ha sido. No, a mi esposo le gusta mucho y luego el niño que tengo, menor de 6, 7 años, él le encanta y cada rato me dice, pide ir. Y así recomiendo también a los demás, amigos, centroamericanos, mexicanos, donde sea, latinos, prueben, es muy rico. Bueno, mi nombre es Antonio Jaramillo y hoy disfruté del rico Pollo Campero y invito a toda la gente latina que venga y disfrute del rico Pollo. Pues así fue este día en donde Pollo Campero abre sus puertas en el área de Roswell, ya hay un local en Gainesville y bueno, pues como nos dijeron sus propietarios, van a abrirse muchos más en el área metropolitana de Atlanta para pues dar a conocer las delicias de la cocina centroamericana. Esto es Objetivo Atlanta, yo soy Jorge Buso y continuamos con más. Paisanos, ya estamos en un nuevo edificio, nos hemos cambiado a unas nuevas instalaciones más modernas, más amplias, donde los podremos atender mejor. Consulte nuestra página de internet para que vean dónde estamos y cómo llegamos. Feliz día del amor y la amistad, ojalá que se la pasen muy bien en compañía de todos sus seres queridos, de sus padres, de sus hermanos, de la persona a quienes ustedes aman. Este es un deseo de su amiga Gassidy Méndez y de todo el equipo de Objetivo Atlanta. Queridos compatriotas ecuatorianos, mi nombre es Patricia Boesio, consulonaria del Ecuador en el estado de Georgia. Quiero hacer extensivo mi saludo a través de este medio de comunicación que me está brindando la oportunidad de llamar a cada uno de los ecuatorianos este año 2009, donde cumpliremos 200 años de independencia. Quiero hacer extensivo mi invitación a cada uno de ustedes para que sienta la cordial invitación a que se acerquen al consulado honorario cuando ustedes necesiten. Ecuatorianos, su consul honoraria Patricia Boesio siempre estará aquí esperándolos con los brazos abiertos para poderles servir en lo que ustedes necesiten. Gracias.